El faltazo en algunos establecimientos educativos se lo han pegado los chicos. Por ejemplo, acá en la escuela Matienzo, ¿vene esta aula? Que está vacía. Vacía. Prácticamente así, así estuvo en la mañana, porque de 138 niños que asisten justamente en el turno mañana, vinieron 30 nada más. Incluso ahora tendrían que estar algunos con apoyo a las trayectorias débiles. No están porque no vinieron en la mañana y está por ingresar el turno tarde, 13.30. Creo que ya estamos en hora. Han llegado dos chicos nada más. A esta hora la puerta de la escuela está llena de papás y de niños. Y fíjense lo que es ahora. Hay personal de la escuela, una mamá y unos poquitos niños, ¿no? Faltazo generalizado. Faltazo contabilizado. Acá estoy saliendo. Sí, sí, el faltazo es generalizado. Y justamente vamos a hablar del tema con la directora de la escuela, con Fanny García. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Diré. Bueno, los chicos no vinieron. Hola, buenas tardes. Sí, hemos los docentes... Ya volvemos en vivo a la escuela Matienzo. Está Marisol Venegas hablando con la directora. Muy pocos alumnos en el día de hoy. A ver, ahí dale. Entonces, me parece que por eso ha sido la inasistencia y también, bueno, empatizar un poco con la situación. ¿Eso manifestaron los padres? Eso han manifestado ayer los padres, que no iban a mandar los chicos. Una por miedo a que no pasara el transporte y otra para empatizar con la situación económica que están pasando los docentes. Bien, yo estaba señalando que vinieron muy pocos en la mañana y parece que en la tarde no va a ser difícil. Y en la tarde tenemos primero, segundo, tercero y la salita de cinco y, bueno, hasta el momento tenemos cinco alumnos. ¿Y cuántos son en la tarde? Y en la tarde son casi 80 niños. De 80 vemos a 5 y de 138 de la mañana, 30. 30, exacto. Esa es la asistencia que hemos tenido hoy. ¿Por la tarde también está previsto que asistan todos los docentes? Sí. ¡Gracias!